Bueno, nos gusta bastante, es uno de los grandes temas que hemos estado trabajando bastante fuerte Y a la banda Chaquimaniática le ha gustado, es uno de los temas que vamos a dedicar Para mis grandes amigos del Grupo Confusión, le mandamos un saludo especial a la publicidad de Jesus A publicidad de la cabra, a mi compadre publicidad de Semprasemix Junkies Boys Y se llama Lápiz y Papel Es el Grupo Confusión Y que retumen las Carolinas Allá en Tehuacán Con el Internacional Esa no ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Venga, venga, puna! ¡Vamos! Bien, vale, sí, señor ¡Vamos! Yo soy muy lejos de ti, amor, mi Es el Grupo Confusión La soledad Van a desde el sur de la Ciudad de México Para el sonido Fisbol Escucha No dejes que el frío de la noche Apare la llama del amor Venga con su corazón Familia La gente de la sopa Malaba Palacrido del sabor Papito el buen guerrero Palmitas, no digas, siempre Tanquizmoy Y dice Palacrido del sabor Publicidades Palacrido del derecho Paneles son chanzarí Vamos a hablar Palacrido del nervioso Loco Palacrido del nervioso Palacrido del nervioso Que si ustedes Cuando estoy muy lejos Padre amornil Trabiesos local Si señor Rua Palacrido del dorado Reina de Atlántida Arturo Martínez Quisiera estar contigo Andalocro Que si ustedes La soledad Se llama Vaya, pero qué sabor No dejes que el frío de la noche Espero contestes con tu amor El famoso Dalwin El famoso Dalwin siempre De aquí magnético de corazón Lady Baby Banda puta Para esos locos el famoso Aquelita ni se la aguanta La hermosa Camila Para López y Gómez Venga, Ignacio Andada Oye Ya llegó a leer mis campanitas, Sony La soledad Ahora sí se dijo lo malcito Diana Mateo Diana Mateo Diana Mateo Vamos a hablar La hermosa La hermosa La actual Que como le gusta Este tema Mi amor Mi hijo La soledad Para la hermosa La soledad Guante de Michelle Hernández Oye Para estar contigo No dejes que el frío de la noche Que apague la canta del amor Si es que mi carta La chapa Al mitad De fecha que me nieve con el corazón Mala Aguanta Fabi Estamos trabajando Te escribo hoy No dejes que el frío de la noche Al perder ese día No dejes que el frío de la noche Se es que mi carta Te es que mi carta Te es que mi carta Pero contentes con tu amor Mala Rápiz y papel Grupo Confusión Hoy Te escribo Para mi canal Tony Hoy Mi canal Tony Grupo Confusión Vamos a hablar Y yo, la soledad La misipa de él, ¿cómo se llama? Y yo, miro, miro, espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche Ándale famosa, infamosa lady, campanita sonido Espero contestes con tu amor, malada del corazón Anda traviesos, locos angelitos y trahuaca No dejes que el frío de la noche Permita presención, son chanzarí Tepechangu y duele corazón El gordo, el sonido diplomático En Los Ángeles, para la encanta Se va Oye, no, que ya se va Vale Ritmo Para hueles a papá Lady Baby Señoras y señores Grupo Confusión para mi canal Le mandamos un saludo especial A todo el grupo Paso Confusión Excelentes arreglos Excelente música Excelente sabor Por supuesto Subtitulado por Jnkoil